Se acababa también de la hora, no se acerque de mí Pasando de la tristeza, se acerque de mí Hoy sé que en mi vida no era tan mía, tan mía de la fe Y yo duyo siempre estaré, y vendremos siempre esa encenderé Esa llama que te dice a matar y que nunca nos acerque Y lleva esta vida no se acerque de mí Sí que no la vuelve de ti Sé que no amo, pero sé que no es No deje partir, yo no sé vivir Sí que no amo, pero sé que en mi vida no era tan mía, tan mía de la fe Y de hecho se empieza, y de nuevo se empieza a acerque Esa llama que te dice a matar y que nunca nos acerque Sí que no era tan mía, tan mía de la fe Y de hecho se empieza, y que no era tan mía, tan mía de la fe No sé que la vida no sé que hacer No sé que la vida no sé que hacer Y sin él no la vuelve de ti No sé que no hago de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!